Buen tiempo desde la anterior alcalde Casalino, ya es 4,6 años. Ante el abandono en la que se encuentra, vecinos de la urbanización San Juan, ubicada en el distrito de la banda de Chilcayo, solicitan al alcalde de la municipalidad, Enrique Gilebrán Pinedo, realizar el debido mantenimiento del alumbrado público de la plaza central del sector que se encuentra a oscuras en horas de la noche. Sí, justamente ya es un buen tiempo desde la anterior alcalde Casalino, ya es 4,6 años, ahí aproximadamente. Y el alcalde que ha salido tampoco hay, pero en este caso ya el señor alcalde actual ya he presentado documentos hace más, por lo menos dos o tres meses, para que solo solicitando para que solucione el mantenimiento o el arreglo de aquí de la plaza de San Juan. No, pero sin embargo hasta ahorita no. El único que sí, no se puede decir que el personal del municipio, los que vienen a apoderar las plantas, los árboles, eso sí lo han hecho y lo están haciendo casi del día. Pero el resto no tiene luz en la noche, no tiene personal que trabaja, porque anteriormente trabajaban dos. Amancio Mendoza Puyo, vecino del lugar, indicó que se vio obligado a ingresar un documento al despacho municipal, solicitando el mantenimiento oportuno, manifestó que vísperas al Día de la Madre, algunos centros educativos se trasladaron hasta la plaza para realizar actividades, pero se dieron con la sorpresa de la situación. Justamente las caretas están descuidadas, como se informan. No tiene luz en la noche. El único que tiene luz en el contorno de la plaza es en la calle, eso es de electro oriente, está buena luz. Pero al interior de la plaza no tiene, es oscuro. Y más aún, todos estos días, por motivo del Día de la Madre, han venido de diferentes centros educativos para celebrar o hacer algún programa, pero sin embargo, se han admirado que la plaza no tiene luz. Y eso es lo que he solicitado desde mucho antes, aparte de este. Ya hace dos semanas más, ya es el aniversario. El aniversario de San Juan, ¿y cómo? ¿Qué vamos a hacer? La exautoridad espera que el alcalde dé importancia a la solicitud que han realizado, porque dentro de las próximas semanas se celebrará el aniversario de la urbanización y de continuar este problema, los visitantes se llevarán una mala impresión. Sí, justamente todas esas cosas, cuando hay desfiles, cuando hay aniversarios o programas de aniversario, de fiestas patrias, todo se hace acá. Pero así como está, no va a estar. Mejor dicho, vamos a quedar mal como ciudadanos. Por eso, al señor alcalde le he enviado un documento solicitando que pongan personal que trabaja, porque anteriormente había, no hay luz. Tenemos visitantes de otros lugares, vienen a pasear y nos preguntan, ¿por qué es oscuro? Ahora, por otra parte, no tenemos dónde poner las basuras. Vienen los niños, bueno, como ellos no saben, botan dónde también y queda pues pura basura la plaza.